Gracias por ver el video. Tenemos asesinatos de un hermano Chutujil en Santiago Atitlán hace aproximadamente 10 días, hace 15 días más o menos el compañero Tomás de allá de Alta Verapaz que fue asesinado, el compañero Rodolfo de allá de Chiquimula, compañero miembro de la asociación campesina Nuevo Día que aquí están presentes sus representantes desde Chiquimula. Está la detención del hermano de allá, el compañero Rubén Herrera. Están pues los secuestros del día de antier en el caso de los hermanos Shinkas, los cuatro hermanos Shinkas que fueron secuestrados y desaparecidos. Y afortunadamente pues aparecieron tres con vida y uno que perdió la vida el día de ayer. Esto es imposible que siga esta oleada de esta manera y este debe ser un llamado fuertísimo para rechazar y condenar a este gobierno que es responsable por omisión de todo este tipo de ataques, asesinatos, secuestros, detenciones que estamos sufriendo en diferentes partes del país. Por eso es necesario detener esta reunión porque no podemos estar solo en reuniones o en lugares hablando y hablando sin decir claramente que la represión está teniendo un nivel mucho más álgido y que si no lo paramos a partir de la unidad de la protesta, pero de la protesta de adeveras el día de ayer, sin mentirles, había más de 20 mil indígenas Shinkas que tenían copado la cabecera departamental de Jalapa y estaban todos cerrados los puntos carreteros en la montaña Santa María Xalapán, en allá también en este caso en Mataquescuintla, Jalapa, en San Carlos Alzatate y otros lugares. Es así como debe demostrarse no solo la unidad sino que la organización para detener la oleada de represión, de ataques que estamos sufriendo y de una serie de situaciones que vivimos en el interior del país. Compañeros, también nos están anunciando el asesinato del compañero Domingo de la Sierra de las Minas que están luchando en contra de las palmeras que se están instalando en todo el Polochic que están reprimiendo también a nuestros hermanos y hermanas. Es imposible que a un año de la marcha indígena campesina y popular que cabalmente este día 19, hoy cabalmente hace un año, el día 19 de marzo, comenzábamos la marcha indígena campesina desde el parque central de Cobán, Alta Verapaz, en el territorio maya. Sí, comenzábamos la marcha, esos 212 kilómetros que recorrimos desde el día 19 al 27 de marzo. Es inaceptable, intolerable que el gobierno de Guatemala el día de hoy nos estén dando respuestas a partir de represión, de ataques, de secuestros y una serie de hechos lamentables. Queremos recordarles entonces también que el día de hoy 19 va a estar registrada en la historia, en la memoria histórica de nuestro pueblo y para que lo sepan nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, que este 19 ha iniciado el juicio en contra del mayor genocida en la historia de nuestro país. Estamos hablando de Efraín Ríos Montt, genocida, asesino, quien es el responsable de los planes de tierra arrasada de los más de 250 mil muertos desaparecidos, cerca de un millón de refugiados en México, igual cantidad de desplazados internos, los cientos de miles de viudas que quedaron los huérfanos en nuestro país. Es por eso que esta fecha no podíamos pasarlo desapercibido y estamos esperando que se incorporen nuestros hermanos y hermanas de Santa María Xalapán, que viene una delegación de 50 hermanos y hermanas que están en camino. Así que yo les pediría a todos y todas que quieren usar el micrófono, que es el momento de expresarnos, que es aquí, es hoy, es ahora, aquí, frente a la barbarie del genocida de Ríos Montt, frente a los ataques de este gobierno, de los ataques de las empresas mineras, de los terratenientes. Así que está abierto el micrófono. Gracias.